Lo dijimos con respecto al artículo 57 de la ley 21.783. Los controles, las charlas tienen que ser siempre periódicas. Todos los riesgos con respecto a la seguridad y la salud se tienen que dar siempre. Luego existe el reglamento de la ley, el artículo 77. La evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo. Ustedes saben, hoy en día existe el supervisor de seguridad o en este caso el jefe de supervisión, también de seguridad. O también será este caso que existe ingeniero de seguridad. Ejemplo, una grande mina, Antamina, tiene ingenieros de seguridad. Son personas que prácticamente han estudiado esa carrera. Tienen que tener título de ingeniero de seguridad. Sin embargo, obras grandes lo exigen. También están los supervisores de lo que son de seguridad. Son personas que tienen conocimiento con respecto a la seguridad. También están los técnicos con respecto a lo que es prevención de seguridad. Los técnicos, lógicamente, se forman aquí en SENCICO, en otras instituciones, etc. Prácticamente hoy en día es todo un tema con respecto a lo que es la seguridad. Entonces, es obligación de toda empresa, capacitar a su personal con respecto a lo que es la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!